Bienvenidos todos a su medio noticioso, tíralo al medio. Gracias por sacar un ratito de tu tiempo para entrar a ver este canal, el diario de un mazón puertorriqueño. Y hoy en esta sección de tíralo al medio, vamos a estar tirando al medio una situación que pasó, que ocurrió hace poco, en estos días donde un famoso productor de televisión de nombre de Anturio Cobo Santa Rosa estuvo envuelto en un dimidirete donde un periódico local con el nombre de El Post Antillano lo señala como mazón y le exige ciertas cosas diciendo que él es mazón. Dice dónde se inició, dónde luego trabajó, en qué logia, una supuesta logia cubana de Miami. Y el señor Cobo Santa Rosa, el productor de este canal, el productor de ese programa de televisión de nombre La Comaí, hace la aclaración, pero también hace alusión a que él no es de esta religión, que él no es de la religión de la mazonería. Vamos a ver qué es lo que está diciendo él para luego hacer unas aclaraciones finales. Todos ustedes conocen a Cobo Santa Rosa. Señoras y señores, ese que está ahí es mi manager, mi manager, ese es el padrino. Ahí está. El, 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 ¿cómo se llama esto? El papá de los pollitos. Óigame, de Cobo Santa Rosa han dicho de cuanta cosa hay, pero yo nunca había escuchado lo que van a escuchar y ver ahora. Señoras y señores, están diciendo y regando por ahí que Cobo Santa Rosa es mazón. De la religión mazona, sí. Sí, porque, o sea, cuando, cuando no tienen más nada que hablarle. Van a, o sea, van donde periodistas, periodistas, defiéndeme, cuando, cuando no tienen más nada. Mazón, mazón, mete mano. Oye, señoras y señores, miren, miren lo que salió, este artículo, yo no sé, primeramente que es anónimo. Déjenme decirles, señores, aquí en Puerto Rico están los mazones, que son muy, muy respetados y muy conocidos. Yo dudo que los mazones, miren, esa es la directiva mazónica de la Gran Logia de San Juan. De hecho, el gran maestro de la Gran Logia de San Juan es Aníbal Rosario Ruiz. Y entonces, en Mayagüez también está don David Heriberto Cabaza, que le llaman venerable maestro de la Washington 78, o sea, eso es en Mayagüez. Entonces, yo todavía, yo lo entiendo, mirenlo ahí, o sea, señoras y señores, y miren lo que supuestamente escribió un mazón. Vamos a leerlo un momentito, es para verlo, miren, miren, miren eso ahí, eso es el post-antillano, esto fue ayer. ¿Qué dice Aillán? Estimado hermano mazón, Antulio Cobo Santana, sabemos que se encuentra bien, llevamos varias semanas recibiendo comunicados, viendo su programa y leyendo a sus seguidores, donde usted tiene una fijación y concentración atípica contra la periodista. Señoras y señores, miren, yo les digo, eso de hermano mazón, miren, yo sí sé, yo sí sé que Cobo Santa Rosa no es mazón, yo sí sé que Cobo Santa Rosa pudiera ser un manganzón. Oye, miren, 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 es posible que la persona se haya equivocado y fue en ese eso, fue el que lo vio comiendo en el mesón, eso sí, eso sí, pero mazón. Miren, Cobo Santa Rosa no ha sido ni Cobito, no ha sido ni de Boy Scout, nada, 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 nada. Entonces, hermano mazón, diciendo, esos son disparates. Miren, señoras y señores, hay algo más ahí, déjame ver, hay algo, no hay más nada, ¿verdad? No hay nada más. Ah, mira, este, sí, exacto, eso es, pero, ¿qué dice? Dice, pero nada de esto nos provocaría a nosotros si no fuera que usted hace muchos años, a temprana edad, decidió honrar el código moral mazónico. ¿Qué es eso? A partir de la logia de Mayagüez. Luego, usted se inscribió en la logia cubana, la de Miami, y el resto es su aceptación de los más altos principios de la masonería patria, caribeña e internacional. Uno no humilla ni degrada a su oponente, uno lo respeta. Miren, la persona que escribió eso, que Cobo Santa Rosa, que si en la logia, la logia de Mayagüez, que se inscribió en la logia cubana, miren, con la logia cubana es la de Mayagüez. Entonces, y en los más altos principios de la masonería, miren, la persona que escribió eso, que es anónimo, lo más seguro, lo más seguro es que lo vio en el mesón. Lo vio en el mesón, señores. Así que, a las personas que están con estas cosas, miren, Cobo Santa Rosa no es, no es mazón. No es mazón, no es mazón, no es mazón. Ok, tan sencillo como eso, no se pongan a inventar, ¿qué es eso? Entonces, escriben anónimamente, están tratando de buscar, etcétera, etcétera. Y un mazón no lanza así públicamente a un hermano mazón, ellos se protegen entre sí, es parte de la filosofía mazónica. Entonces, de momento, empieza la persona que escribió a tratar a Cobo Santa Rosa de usted. Y a lo último le dice, tira, tira pa'lante, tú. No, tú, tío. Señoras y señores, miren, Cobo Santa Rosa no tiene la culpa de las cosas que yo digo. Las cosas que yo digo aquí, las digo yo. Bueno, ahí vieron, de su boquita de comer, diciendo a Cobo Santa Rosa, en su personaje de la Comay, que él no es mazón. Ahora bien, Cobo, la mazonería no es una religión. Aunque la mazonería, dentro de su haber, trabaja, ¿verdad?, mediante ritos y ceremonias, no es una religión. Y mucha gente puede decir que porque tiene ritos y ceremonias, te reúne las cualidades para ser una religión. Pero como si usted parece cristiano y usted no se autodenomina cristiano, no pueden decirle cristiano. La mazonería puede parecer por lo que tenga, pero no lo es. No es una religión. Así que ya está aclarado ese bochinche de la Comay. Le pedimos cariñosamente a estos medios de noticias, a reporteros, que investiguen bien antes de tirar balas locas. Porque en este caso no le trajo un problema al señor Cobo Santa Rosa. Pero quizás se podrían ustedes buscar un problema porque están adjetivando personas con diferentes, con lo que sea. No pueden estar tirando balas locas. No pueden estar tirando balas locas. Si no están seguros, no lo digan. Y además, si hubiera sido mazón, eso era problema de la institución bregar con él. No es problema de un periódiquito ni de nadie. El señor Cobo Santa Rosa ya se le aclaró que esto no es una religión. A todos los espectadores que tenga ese canal y que por alguna u otra razón llegaran a este canal, se le aclara que la mazonería no es una religión. Queda aclarado que el señor Cobo Santa Rosa no es mazón. Pero sí también le pedimos al señor Cobo Santa Rosa que quizás humanamente cuando vaya a señalar personas que lo haga de una manera que no sea tan burlona. Verdad, porque independientemente de que la reportera a la cual, por lo cual surge todo este bochinche. Es una mujer y verdaderamente debería haber como que un hilo de respeto hacia hacia ella. Si lo hace mal, pues hay unos canales por los cuales usted refutarle, pero hacer rating y hacer. Bueno, hay razones por las cuales yo puedo estar diciendo o pidiendo por favor que se detuviera la acción en contra de la señora. Ahora, si ella lo hace mal, hay unos canales para para corregirla o para señalarla o para reclamarle, pero públicamente ofendiéndola y eso no creo que sea no creo que sea correcto. Usted si quiere lo puede seguir haciendo, pero quiero que sepa que eso a usted no le construye nada a la gente le gusta el morbo y eso es lo que le da rating a la televisión muchas veces. Pero bueno, solamente era eso, aclarar eso a los locales que saben que no era mazón y que no es importante. Bien, pero las personas que no son mazones y no lo saben, pues no queremos entrar en deméritos que le reste méritos a la mazonería y que cause confusiones. Porque en vez de informar, pues lamentablemente se desinforma de una y de otra parte. Suscríbete a este canal, regálame un like, toca la campanita para que recibas un campanazo cada vez que suba un nuevo video, comparte y comenta. Y si alguien lo está haciendo mal y tú lo sabes, tíralo en medio. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.